Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende, te esperamos Gracias por ver el video Pero bueno, Joan, gracias por estar aquí Cuéntanos un poco, antes de entrar en materia, un poco de tu vida Nosotros queremos conocer por qué o en qué momento das ese paso de tener tu Vox Y hace cuánto fue eso Bienvenido Bueno, buenas tardes a todos los Palmira Iniciamos el Vox como tal hace 10 años Pero antes de tener el Vox, el inicio fue con las páginas La necesidad fue de una vez salir de la universidad Ayudarle a muchas personas pues a que consiguieran los objetivos que andaban buscando Pero sobre todo que estas personas se sintieran cómodas Porque hay muchas personas que de una u otra manera les da ese temor A ir a un gimnasio, hacer actividad física Y quisimos de muy buena forma pues tener acercamiento con estas personas O sea que hace 10 años tuviste esa necesidad Detectaste esa necesidad en la gente Y todo el tiempo has estado en la misma ubicación Donde está ubicado O antes estabas en otro sitio Siempre ha estado allí ¿Cuál es la dirección? Bueno, los inicios de nosotros fue en la 21 En la calle 30 con 21 Y por, digámoslo así, por requerimiento de las personas Nos dijeron No, mire, ya no cabemos aquí Somos muchos Es necesario conseguir otro lugar Entonces nos fuimos al recreo Conseguimos un lugar grande Pero también pasó lo mismo Ya nos quedamos pequeños Y tuvimos que abrir una sede más Abrimos una sede más Una sede muy grande En la Colombina Pero sucedió que vino pandemia Entonces tuvimos que quedarnos en una sola sede Y en este momento pues estamos en la Colombina En seguida pues de la Texaco Esa calle es Calle 30, 15, 63 Bien Yo te decía ahorita Cometí el error de decir gimnasio ¿Se puede decir gimnasio? ¿Está malo? ¿Cómo sería? Sí, la idea es que la gente se sienta cómoda Y puede llamarlo como a bien desee ¿No? Porque pues CrossFit como tal es un Una marca Que viene de los Estados Unidos Y ellos utilizan el nombre de bots Como caja Porque iniciaron como en una granja Las granjas son así pues digamos Como parecidas a una caja A un bot Entonces determinaron pues como ese nombre Pero igual la gente se siente cómoda Y no les corregimos nunca que se llame gimnasio ¿No? Hasta que ellos mismos empiezan a ver que Siempre los llamamos bots, bots, bots Y ya se van familiarizando con los nombres Y esa es la idea en CrossFit ¿No? Que como el programa digamos así es gringo O la marca es gringa Y recluta muchos deportes Entonces tienen nombres como Truster Boss Chanover Y ese tipo de cosas Pero al principio suena como raro Y uno hace ecuaciones Y no sabe de lo que están hablando Pero la idea es llevar a los afiliados A que conozcan un poquito más del tema Y ellos mismos ya luego preguntan Dos, tres meses Ya dicen ¿Cuántos burpees hago? ¿Cuántos...? Oh, genial La idea es que las personas no tengan miedo A hacer la actividad física Claro Cualquiera que sea Entonces de una u otra forma Puedes acercarlos Los errores que sí se cometen Pues de personas Yo lo digo un tanto no idóneas Es que abren sitios Pero no tienen la capacitación ¿Sí? No son ideales para enseñar este tipo de actividades Entonces cometen errores Como por querer descrestar el afiliado Entonces vienen el primer día Y como ellos no saben De una planificación Vienen y los ponen a hacer ejercicios Muy difíciles Pues para que ellos vean que Uy, eso CrossFit es duro No, no, no La idea es seguir un programa de entrenamiento Darles la bienvenida Que ellos se vayan familiarizando Con la parte mecánica ¿Sí? Que manejen su respiración Que miren a ver cómo está Su frecuencia cardíaca y demás Entonces hacemos Esa planificación Para poder que ellos Paulatinamente Se vayan acondicionando Y no Pues sacarlos De los De los gimnasios O de los boxes Sino que cada día más gente Haga actividad Para que de esta forma Pues ellos Mejoren su tensión arterial ¿Sí? Se fortalezcan sus músculos Vayan los porcentajes de grasa Entonces la invitación es esa Que hagamos actividad Y no le tengamos miedo A ir a un sitio de estos Genial Fíjate que Entre otras cosas Yo te hacía una pregunta Por allí Cuando estuvimos conversando Por el chat Yo que tengo 90 kilos Y mi peso ideal Debería ser 75 Eso dicen los médicos ¿Sí? ¿Cómo? Una vez que yo me inscribo ¿Cómo es ese proceso? Yo llego el primer día A Newbox ¿Y qué es lo que tú le dirías A una persona como yo? Obviamente estoy obeso Tal vez no estoy En la parte más crítica Porque la obesidad Tiene varias Como varias partes ¿No? Sí, claro Pero estoy obeso Desde todo el que esté Por encima de su peso En cierto porcentaje Pues está obeso ¿Qué? ¿Cuál sería ese plan Que tú me dirías a mí Mira, vamos a trabajarlo así Este primer día Y luego Vas a venir tantos días Y vas a comer de tal manera Porque también me imagino Que das consejos de alimentación Claro que sí Bueno, lo importante Y por eso siempre Recalco de tener Una buena formación académica Es Y no de pronto Pues por YouTube Y ser el instructor de YouTube Y ser el que hizo un cursito No, la idea es estudiar Por ejemplo Para responder la pregunta Yo invito mucho a la gente A que vaya al SENA Al SENA es una De las mejores universidades Porque yo comparé Por ejemplo El pénsul académico De mi universidad Y el SENA Está ofreciendo Una tecnología En deporte Hay unos profesores Que son idóneos Para los conocimientos De estas personas De hecho Yo hice una ponencia Para el SENA Internacional Nos fue muy bien Y está creciendo Entonces la idea es Que estudiemos ¿Para qué? Para que cuando tú llegues A un box O a un gimnasio Te reciba una persona Y te diga Buenos días Francisco El horario que sea Bienvenido Darte la bienvenida Decirte bienvenido Mira Este es un lugar Muy familiar Aquí es comunidad Porque CrossFit Porque CrossFit es comunidad Y más que comunidad Es un lugar familiar Aquí todos nos conocemos Entre todos Nos ayudamos Corremos las cajas Las barras Y demás En primera medida Pues vamos a tomarte La tensión arterial Que es bien importante Wow Genial Eso nunca lo he visto Sí, sí, sí Nosotros vamos Un poquito adelante Y la idea es que Si las personas Por ejemplo Acá en Palmira Y tienen sus voces Y sus gimnasios Yo diría Que es bueno Que nos copien Y mira que Te voy a interrumpir Porque ese punto Me parece súper genial Porque se me acaba De ocurrir Mira Si alguien trae Una a la presión alta Y lo pones a hacer ejercicio Creo que hay algo De peligro allí Sí, sí, sí De hecho Por ejemplo La tensión arterial Es una enfermedad silenciosa Así es Las personas No se dan cuenta Realmente Sí Hemos tenido Personas Por ejemplo Delgadas No solamente obesas Sino delgados Hipertensos Imagínate Y dicen Wow Como que un delgado O sea Vos no te esperas eso No, no Nadie se lo espera Entonces Dentro del equipo De trabajo que tenemos Tenemos una tecnóloga En deporte Que está haciendo Su trabajo en el SENA Y es además Enfermera Entonces Yo puedo hacer Ese trabajo De tomar la tensión arterial Se los parámetros Y todo Pero siempre La persona idónea Es ella Claro Entonces ella Hace una bioimpedancia Que ya te voy a decir Cómo es Y tomamos tensión arterial De primera mano Entonces los invitamos Pues a que hagan Esa toma de tensión arterial Luego hacemos una bioimpedancia La bioimpedancia Es, dígamelo así Como una pesita tradicional De los gimnasios Pero esta es Electrónica Y lo mide por Porcentaje de agua En tu cuerpo ¿Sí? Entonces ella como tal Arroja unos valores De cuánto de masa muscular Tiene Cuánto de Grasa corporal Grasa visceral Porque la grasa visceral Es otra Índice de masa corporal ¿Sí? Entonces nos empieza a arrojar Cuántos años realmente tienes Ella nos dice Si Cuántos años realmente tienes Y En tercer lugar Hacemos Una asesoría nutricional Entonces en la universidad Vimos Nutrición deportiva Entonces Vamos con las personas Y les decimos Ok mira Escríbenos todo lo que tú te comes Para en ese orden de ideas Hacerte una Una asesoría nutricional Porque en esto no hay secreto Simplemente es un déficit calórico Que debes hacer Es decir Cuánto tú pierdes Cuánto tú consumes Las personas piensan Por ejemplo Que cuando consumes alimentos sanos ¿Sí? Como ensaladas Pollo Que si comes De esa forma Tú vas a bajar No También hay que medir Las porciones Los horarios Entonces Acompañamos a la gente Explicándole todo esto ¿No? Es más largo Digamos por el tiempo No podemos hablar Todo el tiempo De pronto En algún momento Podemos hablar de nutrición O de biomecánica O de otros aspectos Porque es muy largo Es muy largo Casi a los infiliados No les explicamos muchas cosas Pero lo hacemos en ellos Y ven los cambios Entonces el primer día que llegan Le damos la bienvenida Hacemos esta toma de tensión arterial Bioimpedancia Y la asesoría nutricional Genial Genial Yo creo que Me deja aquí Porque te has tomado Pues el tiempo Para hacer las cosas bien Además Hay algo Que me llama la atención Tú hablas de universidad ¿Tú te formaste En la universidad? Yo estoy egresado De la Escuela Nacional De Deporte Oh Entonces Y he hecho por ejemplo Especializaciones En nutrición Inicialmente Te gradúas ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu título allí? Por ejemplo El comparativo De la Universidad Del Valle En la Universidad Del Valle El título obtenido Es Licenciado en Educación Física Deporte Y Recreación Pero para nadie Es un secreto Que la universidad Como tal La Escuela Nacional De Deporte Yo lo diría Y lo defiendo Porque cada uno Defiende su universidad Es un poco más allá En deporte Como tal Y en deporte Entonces Es una universidad privada De hecho Hay un poquitico ahí Que me preguntabas ahora Y yo le decía a la gente Vaya al Sena Yo tuve la oportunidad De estudiar en una universidad privada Pero no fue fácil Es decir Yo llego a la universidad Porque siempre En mi mente Quise estudiar Mi mamá Cuando estaba en décimo En el RAFO Me dijo Mijo Hasta aquí lo acompaño Yo lo entendí Y empecé a trabajar sobre eso Entonces yo primero Dije Bueno ¿Qué hay que hacer? Formé O creé Una tienda de videos Y yo llevo A las casas Los videos A las casas La recogía Bueno La vendí Se enamoraron del negocio Luego puse una licorera Pero siempre era ahorrando 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 Y ahorrando Porque quería ir a estudiar Porque si tenía tiempo No tenía dinero Y si tenía dinero No tenía tiempo Entonces Porque esta es una carrera Pues como diurna ¿No? Ya Claro No podía hacer Trabajar Y estudiar Al mismo tiempo Y luego monté Una tienda Seguí ahorrando Y dije Bueno ok Ya tengo el dinero Voy a ir a la universidad Para hacer trabajos No me da pena decirlo Aguante hambre Pero acá estoy No hiciste un esfuerzo Si si Es que el que no se esfuerza No va a lograr Nunca la vida Si total Y yo valoro mucho Y defiendo mucho Por ejemplo La gente que Que tiene sus conocimientos Lo valoro mucho Y lo defiendo mucho Y a las personas Por ejemplo Que no estudian Y tratan por ejemplo De enseñarle algo Que no saben Y cobran por ello No me parece Claro Y tiene sentido Por eso los invito Todo el tiempo A que estudien Oye ¿Tú quieres emprender? Dale Emprende Pero estudia Genial No le mientas a la gente Buenísimo Buenísimo Si 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 Mira entonces Volvamos al caso hipotético De que Francisco Va al box Ojalá que se dé En algún momento Y entonces Con estos 90 kilos ¿Cuál sería el plan? ¿Qué es lo que le vas a decir A Francisco? Bueno listo Ya iniciamos pues Lo que vamos a hacer Tomamos la Valoración inicial Si la valoración inicial Ya estás bien No se que Bueno Hablamos de nutrición Mira esto es lo que vamos a hacer Entonces iniciamos con una etapa Que es Para que tú te vayas Acondicionando Si A los ejercicios Miramos como estás haciendo el ejercicio Hablemos lo más popular Que tengas Que pase la rodilla De la punta del pie Entonces te corregimos Notamos que tienes deficiencia En el glúteo medio En los cuádriceps Entonces te vamos acomodando Realmente Para que no te vayas Para que no te vayas a lesionar Es que la idea es esa La idea es que yo llegue bien Y salga mejor ¿Sí? Entonces Empezamos muy suave Paulatinamente Hacemos por ejemplo Tres repeticiones Tres series por ejemplo De diez repeticiones De un trabajo abdominal Donde siente un poquitico De fatiguita Pero hey Vamos a tu ritmo Francisco a tu ritmo Tranquilo Respira Y te vamos llevando No es que dale Dale No, no, no Eso es para Mira, disfónico Por las competencias Pero Pero al afiliado Como tal Lo vamos llevando En el proceso Paso a paso Paso a paso Y uno se va condicionando La persona se va condicionando Y en ese orden de idea Vamos Poniendo de pronto Un poquitico Los ejercicios Más complejos O aumentamos Las repeticiones El número de series Y la gente Se va enamorando Se va enamorando Del proceso Porque sienten Que han bajado Que ya no me canso Subiendo las escaleras Entonces todo eso Nos da por ejemplo A nosotros realmente Emoción De que la gente Vaya consiguiendo Esos resultados Claro Y en el momento Perdón En el momento Nosotros No tenemos personas Que llegan y se van Sino que tenemos personas De 9, 8, 7 años Con nosotros Porque hemos logrado Fidelizarlas Y ven el trabajo No solo tenemos personas Digámoslo así Del común Sino que tenemos Abogados Médicos Jefes de enfermería Fisioterapeutas Que dicen Ok Ellos saben Claro Están valorados La gente ya les Ha entendido Que están haciendo Las cosas bien Que hay un profesional Allí al frente Mientras estamos conversando Estamos viendo Algunas de las fotografías Que me echaste Para que la gente Vaya ahí Refrescándose un poco Con tu trabajo Y bueno Hay muchas Muchas fotografías De premiaciones Ya nos vas a contar Un poco sobre eso Bueno En ese primer día Que Francisco Fue al box Y bueno Hizo digamos Ese trabajo Moderado Yo lo llamaría Moderado Luego que viene ¿Cuál sería el consejo Para Francisco Cuando va a su casa? ¿Cuándo debería volver? ¿Al otro día? ¿O hay que esperar? ¿Cómo es ese Mecanismo Que tú le aconsejarías A una persona Que está en obesidad? Bueno Igual Cuando Cuando inician Las personas Yo lo llamo Formación Lo estamos formando Realmente El programa De entrenamiento La prescripción Del ejercicio Como tal Va muy suave Que en realidad Nos preguntan Ya terminamos Ya acabamos Y ya no más Ni siquiera sudaste mucho Es súper suave Porque la idea es Que más personas Hagan actividad No ponerlas pues Contra la pared Y hoy no soy muy duro No vuelvo Además crossfit muy duro Hay muchos lados Por ejemplo Por eso es que lo defiendo Van a otros sitios Y se llevan Una mala experiencia Entonces cuando llevan Una mala experiencia Dicen la gente No Crossfit es muy duro No no es muy duro Es que necesitas Que te hagan Un buen acompañamiento De una persona idónea Para poder que no pase eso Entonces Francisco El primer día va a decir Ve no me pareció difícil Crossfit Yo había escuchado Que eso era duro Pero no Entonces el segundo día Aumentamos un poquito El tercero Entonces lo haríamos Como cinco días a la semana Siempre yo lo veo Hay gente que me dice No yo quisiera De pronto tomar tres días Para arrancar así Para arrancar de la forma Entonces lo respetamos Siempre le reconoce Puedes tomar los cinco La aconsejamos Pero si la persona Se siente Te respetamos eso Y ellos mismos Van diciendo No, sí Como que aguanto Los cuatro días mejor Y luego los cinco Ya vienen hasta el sábado Y toman el seis días Y así Mira yo me escribí Yo me escribí más o menos Como el dos mil diecisiete Dieciséis por allá En un gimnasio Y yo llegué Como si nada O sea Nadie me paró Nadie me dijo Vení por acá Tú eres primera vez Agarramos Nada Nada Yo cogí Y me fui Y empecé a probar Comentó ejercicios Por mi cuenta Mira estuve tres meses Y nadie me dijo Es así o es asado Y yo estoy viendo Que contigo Que con Joan Box La cosa es diferente Habría una atención Habría una orientación Habría ese apoyo Que uno necesita Como nuevo El que llega No sabe nada Muchas veces Sí claro Es así Pues A ver Yo siempre recomiendo Para que la gente Lo haga Y no Y la gente O sea la idea es Que puedes venir a Joan Box Porque encuentras Este grupo de trabajo Conformado De tal forma Que tiene Servicio al cliente Nosotros hemos ido A la cámara de comercio Que es gratis Señores es gratis Hemos ido a la cámara de comercio Y hemos aprendido De servicio al cliente Entonces cuando la gente llega La gente se siente Tranquila La gente se siente Llegué al lugar ¿Qué es? Y eso es bien importante Entonces siempre le estoy Diendo a la gente Hágalo Por favor Hágalo Para que vayan A sus gimnasios A sus A sus bots ¿Sí? Y no la gente No hable mal Mira tu experiencia Entonces duraste solo Eso no te pasaría En Joan Box Sinceramente no Las personas Terminan el entrenamiento Y se quedan Se quedan hablando Otras personas Terminan su entrenamiento Y se irían De otro lugar Porque no Como que no Voy a hacer algo más productivo No ya se quedan Es lo que tú decías ahorita Es una familia Y cuando uno se siente Total Uno quiere estar allí Es también una Una forma De que tú Ese emprendimiento Pues se sostenga Se sostenga bien Porque obviamente Son tus clientes Y son personas Que se van a formar allí En lo físico Pero son tus clientes Al fin Si le das una buena atención Pues seguramente Van a estar muy contentas Mira ¿Cuánto cuesta La inscripción? ¿Cuánto cuesta La mensualidad? ¿Cómo es? ¿Cómo es un poco Los costos Para que la gente Que nos está viendo Está escuchando Esta entrevista Pues se anime? Bueno mira Nosotros tenemos Un horario muy amplio Para las personas Que viajan A Cali a trabajar Tenemos un horario 5 de la mañana 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 de la mañana En CrossFit Nosotros trabajamos Cada hora O sea una hora Siempre le pedimos A las personas Que estén 5 minutos Antes de la clase Para explicar Los Whats O sea que son grupales Todas las clases Tienen que ser grupales Y son grupales Y tenemos también Trabajos personalizados Ok Yo a partir Digamos De las 4 de la tarde Que hacemos La apertura a la tarde Tengo solamente personalizados Y los otros coaches Pues hacen las clases Semi personalizadas Porque son semi personalizadas Son de Mira Baja aquí Acomódate acá Hazlo así Córrete acá Haz esto Lo otro Siempre Hay un acompañamiento Entonces tenemos Horario de 6 de la mañana Hasta las 11 Entonces las clases Van cada hora Entonces Francisco Por ejemplo dice Voy a ir hoy a las 8 Entonces tú dices Voy a estar a las 7 y 55 Para que me expliquen Los Whats Son los Workup Days Que son el día de entrenamiento Entonces te decimos Mira Francisco Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquí Troster Esto Mientras te aprendes los nombres Entonces te explicamos Tú los haces Y ya está Esos son los horarios Y en la tarde son 4, 5, 6, 7 Y 8 de la noche Sí La última clase va de 8 a 9 Tenemos tarifas Muy económicas Para estudiantes En pareja Y en este momento Quisimos tener Solo una tarifa Para beneficio De muchos Entonces en este momento La tarifa de CrossFit En Joan Bot Se está de 100 Nosotros como profesionales Tenemos la tarifa Más barata del mercado Hablando de CrossFit Porque nos tocó hacer Un trabajo para el SENA Y uno de los requerimientos Era preguntar Dónde están ubicadas Las competencias Y cuánto eran Sus tarifas Y nos dimos cuenta Que nosotros Siendo profesionales Teníamos las tarifas Más económicas Del mercado Bueno Ese también es un punto A favor Lógicamente Porque pues Entre más facilidad Le des a tu cliente A esa persona Que se quiere inscribir Pues con mayor razón Se va a inscribir Y se va a quedar Y además Todo eso Que todos esos elementos Que tú estás diciendo Pues hacen obviamente Que la gente Se sienta bien Y bien atendida Por profesionales Y todo bien hecho Eso me parece Súper, súper genial Yo te contacto Porque veo en las redes Que habían Bueno Habían Como unos cuadros De medallas allí Unos premios ¿Qué era eso? ¿Qué hacen? ¿Quiénes participan? Se necesita Ciertas condiciones Me imagino Físicas Pues para uno Inscribirse Digo yo O cualquiera se inscribe Así tú sepas Que no Que está muy mal Y que simplemente Quieres participar ¿O cómo es? Bueno mira Las personas Lleguen a hacer Actividad física Normal Pero Del grupo de trabajo De mis colaboradoras Como tal Observamos Habilidades Habilidad Las personas Mira Este corre bien Hace bien ejercicio Tiene buena mecánica Tiene buena coordinación Tiene buena protección Tiene buena fuerza ¿Sí? Entonces miramos Esas condiciones Como tales Y en natas De las personas Hay otros que no ¿Sí? Por ejemplo A mí me ha tocado O me tocó En algún momento En el box Una mujer Totalmente sedentaria No tenía huella No tenía huella atlética Nada deportiva Ninguna Nunca había hecho deporte Llegó al box Como tú Queriendo bajar Depósitos de grasa En algún momento Me dijo Venga Pero usted si puede lograr Que yo baje de peso Porque la gente Habla de peso No el valor de grasa Masa muscular En fin Entonces yo le dije Sí, claro Podemos bajar de peso Entonces empezábamos El proceso Cuando ella vio Nosotros estábamos Haciendo crossfit ¿Sí? Haciendo unas plases funcionales Haciendo todo el cuento Y ella dijo Venga ¿Cómo es crossfit? Yo quisiera Yo mira Esto es así Tengo un programa Para personas Pues normales Que viene a hacer Su actividad Y tengo otro Que es para gente Que quiere ir a competir Venga Pero como es la competencia No es la competencia Así Vamos Tante Escribe Hacemos un open Esto así Así Le expliqué En su momento Y quiso hacer crossfit Yo le dije Todo lo que le iba a pasar Todo lo que había que afrontar La disciplina Que había que tener Y lo hizo Era Era muy Digámoslo en estas palabras Burdas Era muy gorda O jovesa Sí Y lo logró Logró bajar Con crossfit Enormemente Se bajó de Digámoslo así 106 Creo que tenía A 67 kilos Quedó súper delgada Fuimos a una competencia Tenía entre 4 y 6 No recuerdo Porque eso ya 10 años Pues Fuimos a una competencia Que fue en el recto Cafetero en Pereira Para esa época Ella llevaba como 6 meses Conmigo Y en los 6 meses Logró ser Tercera Nacional Dios Y desde ahí Aparte de eso Pues entonces ya fue Tercera Nacional Luego Primera Nacional Repitió Primera Nacional En otro evento En otro evento Tercera Entonces Digamos como que Su trabajo ha sido Muy enriquecedor Para ella Para nosotros Mucho más De haber logrado Una persona sedentaria Totalmente sedentaria Es como que Dentro de la programación De CrossFit Para las personas Que quieren competir Yo ambos Es lo ideal Es parte Digo yo Parte no Tú como formador La institución Como tal Más la disciplina Y la mentalidad De la persona Porque todo eso suma No solamente Es obviamente Los buenos consejos Y el trabajo que se hace Sino la mentalidad De la persona Y por supuesto Tú lo dijiste Disciplina Si no hay disciplina Pues no se va a lograr Nada Me has dejado Con la boca abierta Como 40 kilos Bajo Más o menos Más o menos Yo cuando estuve Haciendo su ejercicio Por mi cuenta En 3 meses Si bajé 10 kilos Yo llegué A 80 y algo 81 82 Y no Estoy súper sorprendido Cuéntame otra cosa Ok Tú dices Que tú más o menos Aconsejaría A las personas A las que más o menos Tú les ves Pues esas cualidades Para ir a competencia ¿No? Y en las últimas competencias ¿Cómo se compite exactamente? Me imagino que viene gente De otras ciudades ¿Qué exactamente Se les exige al competidor? No sé Yo aquí Tirando flechas Digo ¿Será que El que haga 10 tábatas Y lo resista? No sé Se me ocurre ¿Qué clase de exigencias Se les hace En plena competencia A los que participan? Ya Idealmente para contestar Teo un poquito más Acerca de Hablaba de Tatiana Calero Que Si digamos Huella deportiva Si siendo sedentaria Logro eso Mucho más Que venga Una persona Y que tenga habilidades Entonces si la persona Tiene habilidades Va a ser alguien Que se va a potencializar Más rápido ¿Sí? Entonces va a lograr Mucho más Bueno entonces Con estas personas Lo que hacemos Primero Es Empezar a trabajar Sobre un Open Un Open Es La clasificación Para poder ir a la competencia Entonces ¿Cómo nos clasificamos? Tenemos que hacer Un video Con el cual Debemos cumplir Numerosos parámetros Que la cámara Este a tanta distancia Que tenga el ángulo Que no sea editado El video Todo lo que Nos exige Digamos la competencia Hacemos el video Nos mandan por ejemplo ¿Qué actividad hay que hacer? Digamos como tú decías allí Bueno que tengas que hacer Un pull-ups Un hamstapucha Como vemos ahí Que tengas que hacer Un hamstapucha Que tienes que hacer Diez Diez de una Diez de otro Diez de otro Y el que lo hagan Menos tiempo Así van haciendo La clasificación del Open Entonces Así mismo Hacen la clasificación Si mire Usted ocupó El tercer lugar O el veinte Y apenas Iban a entrar Quince Entonces Pues no clasificaste Después de que hacemos eso Pues el Open Hay que pagar Por un Open Nos dice Sí, bueno Clasificaste Es un talks to bar Los pies tienen que tocar A la barra Y eso Entonces Cuando ya hacemos Este Open Y te dicen Bueno, clasificaste Vamos ya A reunirnos Con todos los que pasaron Todos los que pasaron Si es un campeonato nacional Que de hecho Son los campeonatos Que nos gusta ir ¿Sí? Porque la transparencia Es mejor Es mejor ¿Es mejor en qué? Los jueces Son mejores En términos populares Pues no hay roscas No hay amañamientos De la gente organizadora Y demás Entonces Vamos Nos encontramos Pues con la gente Que clasificó Que son Pues de todas las regiones Y de todos los departamentos Paisas Rolos Bueno, en fin Y en la competencia Ya como tal Nos dicen ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué what? ¿Qué vamos a hacer? Entonces 20 word piece Aquí Haces thrusters Son los ejercicios Que ponen El que lo saque En menos tiempo Pero con los parámetros Que exige pues El movimiento Menos tiempo Y bien hecho Me imagino Exacto Eso Menos tiempo Palabras populares Menos tiempo Y bien hecho Bien Y yo vi por allí Ahí Hay buenos premios Provoca Provoca Inscribirme Pero ¿Cuánto tiempo me tomaría? Bueno, tú diste un ejemplo De una chica Que en seis meses He estado lista ¿No? Bueno Pero depende de cada quien En crossfit como tal También hay categorías ¿No? Y divisiones Entonces por ejemplo Hay unos que son los team Que son los niños Pues Hay team También que son equipos Entonces están los team Los niños Y los team Que son equipos Tenemos Tenemos personas Puede ser hasta los Treinta y Cuatro años Que conforman una categoría Como tal Treinta y cinco Puede ser una división De máster De treinta y nueve A De treinta y nueve A cuarenta y cuatro Otra categoría Y así sucesivamente Son divisiones Que Uno pues La va aprendiendo En el camino Y hay divisiones Así como O Como scale Que son pues Los iniciantes Luego son los Intermedian Los intermedios Los RX Que son los más avanzados Y luego la categoría Élite Genial Genial porque Hay para todos los gustos ¿No? Sí claro que sí Me imagino que también Obviamente Las competencias Dividen mujeres Y hombres ¿No? Así es Así es Hay competencias Pues que son en equipos Que son dos hombres Y una mujer Entonces compiten pues Entre Entre En esa modalidad Pero si está dividido Que sea categoría Scale Que son mujeres Y categoría scale Hombres Intermedios hombres Intermedios mujeres Claro que sí Hay Por ejemplo Una edad Para uno Digamos Estilo filtro ¿No? Bueno Si tú no tienes tanta edad No deberías empezar Es decir Un niño ¿A qué edad Tú recomendarías Que haga este tipo De ejercicios? Pues mira En el box Tenemos Mi hijo ¿Sí? Que viene Haciendo Crossfit Desde los Cuatro años Desde los cuatro años Hace por ejemplo Un thruster De los que nosotros Hacemos Pues normalmente Cuando iniciamos Iniciamos con Una barra Una barra que pesa Para las mujeres 15 kilos Y para los hombres 20 kilos Antes de eso Pues podemos hacer Thruster Más liviano Con unos discos ¿Sí? Unas mancuernitas Pero eso es como Son como los inicios En los niños Por ejemplo Yo los formo Con un palito Les enseño bien El movimiento Los niños Tienen un poco Digámoslo así Más de trabajo Y hay que hacerle Un trabajo personalizado Porque los niños Son de tres repeticiones Y ya acabé A un adulto Tú le dices Haga tres de 15 Y él lo va a hacer El niño no El niño quiere explorar Como sabemos Que él quiere explorar Y conocer Entonces tenemos que contarle Corregirle Su parte mecánica Como tal Y los iniciamos Más o menos Desde allí Desde los cinco años Entonces viene trabajando En este orden de ideas Saltando Haciendo con su propio Cuerpo Crossfit Crossfit Compite con tres categorías Más que él Y ha sido pues O es campeón nacional Departamental Tiene un apoyo Del Inder Y cuando no puede ir Al Inder A hacer el levantamiento Pues de pesas Lo hace en Johan Botts Acompañado obviamente Pues de nosotros Le inició con nosotros ¿Qué edad tiene él ahorita? En este momento Acaba de cumplir 12 años ¿12 años? 12 años Va muy bien Y en Crossfit Pues le rinde mucho Ya hace todas las Todos los ejercicios De Crossfit Ya los hace Pues anillas Que es muy complejo Bar Masolap Que es subirse a una barra ¿En los videos que tú lo pasaste Veo a un niño Levantó a tu pesada? Sí, él Entonces va Va muy bien El proceso Y a los niños En la parte de formación Que es de los 11 para abajo Hay que formarlos Allí hay que respetarle Un proceso ¿Por qué? Porque hay niños Que los someten a muchas cargas Y su corazón Crece Conforme a eso Porque el corazón Es un músculo Claro Va a crecer Y va a tener A largo plazo Problemas Claro ¿Sí? En su parte Digamos mecánica Las articulaciones También van a sufrir mucho Entonces hay que respetar Los procesos Las cargas y demás Entonces Allí va Los niños Pueden iniciar En Joan Bot Desde los 5 años Y tenemos otros niños Que van y juegan Pero como ellos van a explorar A veces digamos Como que Y no se quedan mucho tiempo Quieren jugar El fútbol Nadar Y eso está bien Eso está bien Y al niño que de pronto Le guste muchísimo Crossfit Lo que hacemos Va a tener Un buen programa Bueno Eso es un buen ejemplo En que invertir el tiempo El ejemplo que estás dando Con tu hijo Johan Acá tenemos Yo no sé si se pronuncia Johan O Johan A alguno le gusta Que le digan Johan No sé como es tu Yo no tengo Ni digamos inconveniente Pero digamos como J-H suena Johan Johan Listo Y en la mitad Y en la mitad suena Johan Ajá Vamos a ver un poco Tus redes sociales O las redes sociales Pues de Johan Crossfit O Johan Box Aquí tenemos Tu Facebook Ahí sales tú Con tu mascota A ver Con la Sacha Me recuerda un poco Se llama Sacha Sacha La atención de esta persona Se ve como que muy exigida Se ve que tiene pues mucho Mucho tiempo Practicando este tipo de ejercicios ¿Quién es ella? Ella es mi esposa Ah ya En este momento Acaba Ah ustedes llevan eso en la sangre Es una familia de Crossfit Por razón tu hijo es así Si si Hay muchas personas pues que llaman Ah que la familia Crossfit No realmente nosotros somos una familia Somos una familia de Crossfit Realmente son una familia Si Yo veo ahí mucha exigencia Yo hasta sufrí viendo ese ejercicio Y hijo Para hacerlo yo como que Está como difícil Si no para llegar allá se necesita Unos procesos Yo siempre hago una analogía Por ejemplo Para poder dividir Hay que primero sumar Restar Multiplicar Saberse muy bien las tablas Para poder dividir Si Para llegar a ese ejercicio Que es un pull up O más bien un chest to bar Que el pecho tiene que tocar la barra Se necesita mucho trabajo Mucho trabajo Pero Todas las personas Que en algún momento lo ven como difícil Lo pueden lograr Todas las personas Todas 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 Tiene su proceso Y el que lo quiera El que le gusta Pues seguramente va Va a estar haciendo El trabajo necesario Este también me llamó la atención ¿Qué haces allí? ¿Es una pesa en la pie? Allí tenemos una pesa De cinco Cinco libras Y está Digamos como que De esa forma diseñada Para fortalecer Toda esa parte muscular Nunca te da un calambre Haciendo hacer eso Sí, sí Son los tibiales anteriores Son los tibiales anteriores A mí me da calambre por todo Yo creo que me daría calambre hacer eso Allí por lo menos Es importante conocer Que sirve demasiado Para que tú saltes O mejore la saltabilidad A un cajón ¿Sí? Que tenga la propulsión Para llegar a un cajón No es lo mismo saltar a un cajón Y así la gente salte Sino que hacemos ejercicios Que llaman skills Para poder que la persona lo haga O una persona por ejemplo Que corra O que salte a la cuerda Es necesario hacer ese tipo de trabajos O cuando tiene problemas De tobillo O de rodilla Hay fortalecimientos Que se hacen de esa forma Me hiciste acortar un poco Del béisbol No sé si alguna vez Has visto béisbol Pero el bateador Le mete una pesa al bate Y está calentando con esa pesa O sea que cuando ya Le quita la pesa Y va a batear Pues ese bate es liviano Para él Me imagino que Cuando tú terminas allí Es como que tú estuvieras En las nubes Sí, sí Es lo mismo Nosotros hacemos actividad Con chaleco ¿Ves? Ah, chaleco con pesas Nosotros hacemos un chaleco Con pesas Que vienen con unas placas Pesan 20 libras Y las 20 libras Como tal Las hacemos Casi día por medio 3 kilómetros 300 metros Wow Entonces lo que tú dices Es cierto Cuando ya uno se quita Ese lastre Ese peso adicional ¿Sí? También uno siente Lo que siente uno beso Uno dice Oye mira Tú te pones este chaleco No le digas a una persona Vaya y haga 3 kilómetros Porque va a sentir Lo que está sintiendo En ese momento Entonces cuando ya Nos quitamos ese lastre Nos va mejor Claro Palmira quedó nuevamente en alto Con el doble triunfo Con el doble triunfo de Joan Box A ver ¿Qué estamos viendo allí? Estamos viendo la premiación De nuestro Box Segundo lugar de Tatiana Calero Y primer lugar de Jessica Hernández Wow Uno y dos Es una categoría máster Una categoría en la cual Ya tenemos años Tenemos 35 años Y necesitamos hacer Todos los ejercicios Que se piden Pues en CrossFit Hay que hacerlos muy bien Y ya pues Digamos así En estas edades Ya no vamos A la misma velocidad Que va un niño De 18 años Claro 25 ¿Cuándo fue esa competencia? ¿Y dónde? Esa fue en Cali Fue tres días Viernes, sábado Y domingo Iniciaron en el lago Calima Nadando 560 metros Duro Porque el agua ya es densa El viento Empezó a llover Luego hicimos pade Hicieron pade Es con la tabla de surf Y el remo No, yo vi una foto por ahí Sí Súper Eso es un tema ya complicado Porque es un tema de coordinación De velocidad De calmarse De no ser ansioso De respirar De esfuerzo De hombros De ganas De todo Tú me estás contando eso Y me suena como a triatlón ¿No? Suena como a que Algo parecido Que como hacen las olimpiadas ¿No? ¿Así de duro es? CrossFit es una marca ¿No? Sí En el momento CrossFit no es Digamos Mencionada como deporte Porque Como todo Requiere La gente ya lo hay Pero deporte olímpico Como tal no está ¿Pero qué hace CrossFit? Recluta Todas las disciplinas O sea Recluta Natación Levantamiento De pesas Gimnasia Se hacen MedCons ¿Sí? Entonces Uno no sabe ¿Qué te van a poner En una competencia? Entonces ¿Qué hay que hacer? En el box Entrenar todo Todo No puedes dejar Nada a la suerte Fíjate Fíjate que yo me estaba imaginando Que las competencias Siempre eran las mismas Y no No, no Eso es chévere también No sé Porque Porque el grado de exigencia Para ti De incertidumbre Al ir a una competencia Pues es grande ¿No? Sí, claro que sí Mira eso Caminando con las manos Allí va papá e hijo Haciendo una presentación En un colegio Que nos invitaron Tenían su Ellos son Especializados en deporte El colegio ¿Sí? Entonces nos invitaron Para que Diéramos a conocer Crossfit El profesor De allí Que nos contactó Él es licenciado En educación física Hace actividad Con nosotros Y él es Tiene un doctorado En educación física Deporte y recreación Y él me contaba Que él había buscado Por todo Palmira Y dijo No, yo tengo que ir A Joan Botts Vino y habló conmigo Y se dio cuenta De que hablábamos El mismo idioma Entonces fuimos allá Pues fue muy bien Ahí estábamos mirando El Facebook Ahorita vamos a pasar Al Instagram ¿Cómo te consiguen En Instagram? Y ahorita me dicen En Facebook también Por favor La cuenta oficial De nosotros es Crossfit Palmira Joan Botts Voy a seguirte Ya que no te estoy siguiendo Ah bueno Así que acabas de seguir Tener un seguidor más Como ejemplo A los que nos están viendo Para que vean los mismos Y se enteren De todos Estos Competencias De todos Es que tú tienes videos Hay de todo ¿No? De videos De cómo se hace el trabajo Dentro de tu box Correcto Y fotografías Bueno Tú posteas mucho Así que eres una persona Bastante digital Diría yo Ahí estamos viendo De pronto De pronto el último Que has posteado ¿Sí? Ajá Es uno de los alumnos Que llevan muy poco Con nosotros Y estamos viendo Unas cargas muy altas Eso es un ejercicio Muy avanzado Y él para llevar Tres meses Esa persona Tiene muy buenas habilidades Es que se ve En la camisa Dice NASA Sí Es extraterrestre Es de la NASA Yo los chicos Que encuentro así Son extraterrestres Sí Sí Hay gente Que no Que de manera innata Tienen Esa capacidad Y hay otros Que la toman Con el tiempo ¿No? Sí Correcto Bueno Aquí vemos No sé qué vemos Pero vemos algo Entretenido Es la chiqui Haciendo un descubrimiento Que descubrimos Una gran persona Ah vale Vale Una gran profesional Y mamá Genial Genial Bueno Ahí está la premiación Nuevamente La tenés en la Instagram También Ahí está ¿Esta es la categoría Hombres? Esta es Sí Ahí quedé Segundo Acá quedé Primero Nacional Ganarse un nacional Es muy difícil O sea Las personas Que ganan un nacional Me quito el sombrero Y no solamente El que se gana un nacional Sino el que El que hace su open Y clasifica Y no solo el que hace su open Y clasifica Sino el que hizo su open Y no clasificó Y no solo el que no clasificó Sino el que está en el bus O sea Todos son re importantes El que corre El que corrí Y me cansé Y paré El que nunca ha hecho nada Y lo intentó Y siguió Para mí Todos son importantes Hay de todo Hay de todo En una Competencia ¿No? Y eso Eso también Allí en ese En ese Estuvimos en Medellín Ganamos Cuatro podios Nos hicimos allí Y La gente en Medellín Aterrada con el Valle del Cauca No con Palmira Con el Valle Ganamos cuatro podios En diferentes categorías Estaban Yo digo así Estaban en shock Porque decían Bueno ellos ¿Cómo entrenan? Ahí Se ve el trabajo Esa foto Es brutal La que dice podios ¿No? Sí Cuatro podios En Medellín Fue una cosa de locos Una cosa de locos O sea que ustedes Bueno y cuando tú te vas A esas competencias ¿A qué? ¿Cierra el box O sigue trabajando? Nosotros Como tenemos una familia Yo le puedo decir A mi familiar Oye Cuídame bien el box Claro Y lo hacen Porque son tres días De competencia Muchas veces pedimos permiso Por ejemplo son viernes Y nos vamos juega en la noche Para climatizar un poco O algo Y no tenemos La verdad a mi no me gusta Dejar una persona empírica En el box Tengo que ser Tengo que ser Porque tengo profesionales Y no profesionales Entonces yo quiero Dejarle un profesional A los profesionales Y los no profesionales Y cuando nos vamos Pedimos permiso Y ellos nos entienden ¿No? Como familia nos entienden Como comunidad nos dicen Si vayan a competir Tranquilos Y son de los que cerramos Jueves, viernes y sábado Y no nunca nos dicen Por ejemplo Oye Me debes esos tres días Nos apoyan Tenemos un apoyo Increíble De todos nuestros afiliados Es que es algo Para empezar Uno Estar Orgulloso Estar Entrenando en un sitio Donde hay puros ganadores Hay muchos ganadores Y eso Es motivo de orgullo O sea Cualquiera querría estar ahí Entrenando con Campeones nacionales Como lo son ustedes A mi me parece Bonito toda esta historia No me la esperaba Yo me esperaba Bueno No sé No tenía expectativa Yo dije Bueno De pronto Joan Boss Es un Boss más Y ya está Pero me han descrestado A mi Creo que Los televidentes También deben estar Muy complacidos De saber Que esto existe En Palmira Que tenemos Campeones nacionales Un campeón nacional Varias campeonas nacionales Yo creo que eso es Tu carta de presentación Es parte De lo bueno Que se hace Dentro del Boss Y el ejemplo Que le vas a dar Que ya le estás dejando Un ejemplo A tu hijo Con esa Bueno Con lo que está logrando Él también Seguramente Va a seguir Por esa senda De logros Y de Seguramente Muchos premios Que también Te hacen sentir Orgulloso a ti Bueno Joan Yo creo que Ha quedado muy muy claro No sé si te quieres añadir algo Si me gustaría Que hiciéramos un cierre Donde tú le digas A personas como yo Que no van al gimnasio Que son sedentarias ¿Por qué deberían ir Al gimnasio? Más Más que decirle ¿Por qué Ir a Joan Boss? Que ya quedó bastante claro El por qué Es por qué Deberían hacer ejercicio Así sea que Que lo hagan en su casa Pero por qué ¿No? Cuéntanos un poco Para cerrar ya Y luego los invitas Otra vez Tus redes sociales Tu dirección Y tu teléfono Por favor Bueno Le hago una invitación A todos los palmiranos A que hagan actividad física ¿Sí? Joan Boss Tiene la puerta Abierta para todos ustedes Pero igual Pueden ir al bosque Salir a correr Bicicleta Yo he motivado a mucha gente A hacer Trabajos en bicicleta A correr A nadar No necesariamente Tienen que ir a un gimnasio A un box Pero si ustedes Vienen a Joan Boss Van a encontrarse Con unos profesionales En los cuales Vamos a acompañarlos Momento a momento A que consigan sus resultados ¿Sí? Con lo que ya hablamos Una asesoría nutricional Una bioimpedancia Tensión arterial Nosotros estamos ubicados En la colombina En la calle 30 Número 1563 Por ahí le voy a dejar Mi número Es 316-6500-813 Nos consiguen en las redes sociales En Facebook Como Joan García En Instagram Como Crossfit Palmira Joan Boss Y hay otras Y hay otras redes sociales Yo no soy de redes sociales La verdad Yo no soy de postear tanto Ni de subir todo lo que hacemos Hay muchas personas que me ayudan Yo en su momento lo hago Porque la verdad Paso muy ocupado Con los personalizados Hacemos personalizados Trabajos personalizados Para las personas Que se sienten más cómodas De esa forma Hago trabajos virtuales Tengo 3 personas en Estados Unidos Que hacemos el trabajo La señora en Estados Unidos Está muy contenta Entonces Vamos bien Vamos bien Estamos haciendo un trabajo Excepcional Así que los invito A que vengan Conozcan Joan Boss Se entenden de todo lo que hacemos Y de todo lo que viene Porque tenemos muchas sorpresas Y no vamos constantemente Entonces acérquense Si usted por ejemplo Es una persona Que nunca ha hecho deporte Que quiere competir O es una persona Que tiene habilidad Que va al parque Que corre Y quiere dar ese salto A competir Lo hace sentir bien Venga Lo único que yo siempre le pido Porque soy muy exigente Es disciplina O sea Venga Entrene todos los días Siga los parámetros Aliméntese como le recomiendo Si Siga las indicaciones Y yo como le digo Siempre a la gente Y lo voy a poner En esa caja del primer lugar Y si a lo sumo Al tercer lugar Pero vas a estar allí Siempre y cuando Cumplas con todos los parámetros O requerimientos Que tiene que tener Un atleta como tal Buenísimo Yo estoy muy complacido Yo espero Bueno Que la gente Se siga sumando A tu voz Que sigas Llevando personas Cambiando vidas Porque esto es un cambio De vida Total Alguien sedentario Que nunca ha hecho ejercicio Y entra en esta dinámica Y que no para Pues obviamente Es un cambio de vida Y es Buscando siempre La salud Y aquellos que son Pues competitivos Buscando tener Otros logros E incluso Bueno En otras partes del mundo Las competencias Son una forma De ingreso También Yo he visto gente Que viene de Kenia A competir Por ejemplo En los maratones De acá Y viven de eso Entonces También es una forma De vida Es una forma De ganar dinero Pero más allá De eso Es la salud Es como Eso te ayuda Obviamente Tu sistema Circulatorio Va a mejorar Y nada Pues hacer deporte Gracias Joan por haber venido Bueno Con mucho gusto Dios bendiga tu trabajo Gracias Amén Yo Voy a decirte Lo ultimito Y es que En ese orden de ideas De competencias La verdad No por mi Yo no me voy a atribuir Algo que no me corresponde Pero los afiliados Y mi equipo de trabajo Mis atletas Me han pedido Que haga una competencia En Palmira Entonces estamos proyectando Estamos trabajando duro Para que Palmira Tenga una competencia real Real como debe ser Como tú lo decías Con una buena premiación Que nos ayude Palmira Que nos ayude el Inder Que nos ayude La alcaldía Si De parte de la alcaldía Tenemos una ciudadela Que a veces Me siento como que No hay un tantico de apoyo Pero quisiera En este momento Que nos apoyara La alcaldía El Inder La parte Del centro Con Digamos Los regalos Y esto Para tener un buen evento Para Palmira Palmira se lo merece Un buen evento Y hay muy buenos atletas Y yo sé que lo vamos a sacar adelante Próximamente Vamos a dar Esa Esas fechas Y como vamos trabajando Y si hay ese apoyo Entonces lo vamos a hacer Lo vamos a lograr Y vamos a sacar Un buen evento No un más o menos Sino un buen evento Y aprovecho también Francisco Que hoy es el primer día Pues que te distingo Para invitarte A Joan Botts Que veas Cómo trabajamos Cómo lo hacemos Y que Desde hoy Que es la fecha Y que tú Ya dijiste Cuánto pesas Y cuánto vas a pesar En unos tres meses Que me dijiste O dos Lo que tú quieras Y nuevamente De pronto lo digas Al aire Que se yo Diciendo Sí Realmente Fui a Joan Botts Y todo lo que dijo Joan Fue verdad Genial Yo estoy sorprendido Por lo de la competencia Bueno Tienes todo el apoyo De Palmira TV Bien sea Que si se logra Pues estar allá En vivo Transmitiendo Súper Hacer Todo lo necesario Para que la gente Se entere Se inscriba Así que Están abiertos Los micrófonos Y está abierto Este medio de comunicación Para que lo podamos Divulgar A mí me encanta El deporte De hecho Yo fabrico cronómetros Ya habíamos hablado De esos temas Toda mi vida Jugué fútbol Así que yo amo El deporte Entonces Seguramente Van a pasar cosas En lo sucesivo Así que Nos vamos Le damos la gracia Otra vez a Joan Y esperemos que se logren Todos esos objetivos En el mediano Y corto plazo Así que Chao Chao Dios le bendiga Nos vamos con los ángeles Semepal Centro de mecanizados Ofreciéndote calidad Y diseño Realizamos toda clase De proyectos En todo tipo de materiales Camas temáticas En todos los estilos Camas abatibles Mobiliario multifuncional Mesas Juegos de sala Comedores Juegos de alcoba Exclusividad Y diseño Así que los invitamos Para que nos sigan En nuestras redes sociales Como Facebook E Instagram Arroba Semepal Trae tu idea Que nosotros La hacemos realidad Chiquitines Refuerzos escolares 15 años de experiencia Usamos tecnología Para estimular el aprendizaje Profesora Jimsy Rodríguez Chiquitines Refuerzos escolares Calle 36 Número 2423 En el barrio obrero Obrero de Palmira De Palmira Whatsapp 314 330 3535 Chiquitines Refuerzos escolares Ciclo Jogar Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Reparación Y mantenimiento De bicicletas Repuestos De calidad Rapidez Y excelencia Ciclo Jogar Calle 37 Número 2419 En el barrio Obrero De Palmira Ciclo Jogar Whatsapp 321 799 0738 Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Apoya la industria nacional AMRAP EMOM Conteo ascendente Conteo descendente Tabata Reloj de tiempo real Alarma sonora Escribe el tiempo que quiera Con teclado Controles Remoto Opcional Y Apple Android Chasis en aluminio Y acrílico Un año de garantía Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Contactos 312 712 4154 Palmira TV Presenta Palmira TV y Palmira TV Vende, te esperamos.